Señores Lápiz Consciente y Rochi RD se ven por primera vez face to face, cara a cara, el encuentro más esperado entre Rochi RD y Lápiz Consciente. De eso vamos a hablar en este momento. Iniciamos. Asimismo, mi gente, en una actividad que Lápiz Consciente y Rochi RD tenían en común, se vieron hoy por primera vez dicho por el mismo Lápiz Consciente. Que lo vio por primera vez. Se mostraron repetos. Ambos. Ustedes saben que todo el tiempo Rochi ha repetado a Lápiz Consciente. Rochi RD todo el tiempo ha dicho que Lápiz Consciente fue una de las inspiraciones de él para él hacer música. Todo el tiempo se la ha dado. Al igual que Lápiz Consciente se la ha dado todo el tiempo a Rochi. E incluso cuando han querido que medir poder, ya sea fanático o gente de los medios o artista, quieren ponerlo en contra o han querido ponerlo en contra. Que uno dice que fulano es maduro y que otro dice que fulano es maduro. E incluso en ese momento o en momentos como eso, Lápiz Consciente ha mostrado su respeto hacia Rochi RD. De igual manera, Rochi RD ha mostrado su respeto hacia Lápiz Consciente en momentos como estos. Y hoy, como les dije, se vieron por primera vez. Y estas fueron las palabras de Lápiz Consciente para Rochi RD. En una publicación colgando este video que ustedes están mirando aquí. Lápiz Consciente dice, por primera vez que lo veo personalmente y me transmitió una vibra única o mejor dicho, una buena vibra única. Lo taggea, Rochi RD. Que Dios te bendiga, hermanito. Esto es RD con la bandera. Es mentira. Eso es una frase de Rochi que dice, es mentira, es. Pone el hashtag Villano Sam, Villano Villaman, perdón. Y pone otro hashtag Pablo Piri en el audio porque somos rad dominicano por siempre y para siempre. Amén. Esto fue con respeto al audio que puso del video. Es el Quique Llano donde salen varios artistas y taggeó ahí con un hashtag a Villaman y a Pablo Piri. Entonces, con respeto a esto, vamos a leer las palabras de Rochi Consciente, de Rochi RD, con respeto a esto, diciendo lo siguiente, colgando el video también y dice. Con Dios todo es posible. Gracias mi fanático por tanto amor. Coma. Mucho amor y respeto para mi colega Lápiz Consciente. Una de mis inspiración para hoy ser la para de tu jefe. Número uno. En mi país fue Dios que dijo, llegó diciembre. Ya ustedes saben. Estos fueron palabras de Rochi RD para Lápiz Consciente. Ahí se ve muy de verdad la vaina. Lápiz como que le estaba, tú sabes, Rochi se quita los lentes. ¿Qué es Lápiz? Ya ustedes saben mi gente. Viene featuring. Se ha dicho esto por el mismo Lápiz Consciente. En momentos por el mismo Rochi RD. De que van a grabar juntos. De que van a sacar música. Incluso una vez se dijo de que hasta venía un álbum. Entre Rochi RD y Lápiz Consciente. Todavía no se ha dado. Pero todo el mundo aquí, los fanáticos, está pidiendo colaboración. Quieren rap. Ahí estaba mirando documentarios hasta de artista pidiendo rap. El mismo Nino Freestyle comentó ahí rap. Y ya ustedes saben mi gente. ¿Qué ustedes quieren? Dembow o rap. En una colaboración de Lápiz Consciente. Featuring Rochi RD. Es que Jey. Las cabras. Como le dicen. Lo que yo no sé. ¿Dónde fue esta actividad? Dejen ahí ustedes los comentarios. ¿A dónde fue este encuentro? ¿A dónde fue esta actividad? Porque no veo que dice aquí en ningún lado. En ninguna parte. ¿A dónde fue la actividad? Dejen ahí en los comentarios. Denle like al contenido. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Para que así estén al tanto de todo lo que yo publique más adelante. Recuerden que esto es el Berro Music para todos ustedes. Que papá Dios me lo bendiga. Bye. ¡Po! El enemigo quiere quitarme la corona. Cuando ve que estoy fluyendo de una vez asoma.